¿Qué pasa, chavales? Tío, ¿por qué levanto las manos cuando saludo? Soy gilipollas, yo creo un poco, ¿no? Uy, estoy como demasiado... Se me dé poco, ¿no? En verdad. Bueno, da igual. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, voy a leer los superdos comentarios que habéis dejado. Sí, pongo contador, porque yo hago las cosas bien o no las hago. Y no se le pueden pedir canciones. Bueno, venga, pídeme canciones y te las pongo en el próximo streaming. Antes de empezar. Bueno, para empezar voy a abrirme una cerveza. ¿Por qué no? Si soy el streamer alcohólico favorito de alguien, pues ya lo soy cada vez más. Bueno, chavales. Hoy vamos a jugar el final de Lowlass. El otro día me dijeron que me quedaban como dos horas. O sea que creo que lo puedo terminar rápido. En teoría me quedan dos horas de juego, creo. Lo que quiere decir que tendré que tirarme cuatro horas de directo para acabarlo. Porque soy malísimo, tío. Y además me asustó mucho. Estos juegos me pueden, tío. Bueno. Muchas gracias a los que me estáis viendo también. Y muchas gracias a los que me seguisteis después del directo de ayer. Muchas gracias a JoséJRF, a Rafa Rubi y a Tric24. Que me seguisteis después del directo. Y como no estaba en directo no os pude agradecer. Pero ahora os agradezco. Un besico. En fin. Si los que me estáis viendo tenéis preguntas o cualquier cosilla. Puedes decirlo. Y si no, pues vamos al juego. Parezco gilipollas en verdad, ¿no? ¿Por qué parezco? Porque ahí me pongo... O sea, no estoy nervioso. Pero es verdad que ayer me dijiste... Bueno, el martes me dijiste... Hostia, no. Hoy estamos a miércoles. El lunes. Me explota la cabeza. El lunes me dijiste que me pongo modo madrileño. Y un poco es verdad, ¿eh? Un poco es verdad. Uy, espérate. Me voy a poner más para arriba. Estoy ahí. Que no me veo ni la puta cara. Un poco madrileño sí que me vuelvo, ¿eh? Bueno, hoy no hay tanta gente como el otro día. La verdad que el otro día fuimos bastante. Y me alegre bastante. Vamos a ver si... Después se va metiendo más gente. Y, pues nada. A las de cuarto o así le damos. Si no tenéis nada que decir ni que hacer ni nada. Los poquitos que me estáis viendo. El juego ya está preparado. O sea que esto... Y bajo... Y lo pongo. Ah, y cuarto. Bueno, no. En verdad no. Porque si nadie va a hablar por el chat, pues lo empezó antes. ¿No? Yo no tengo nada que decir. Eres como... En la clase, ¿sabes? O sea, no en la clase. Bueno, sí. Cuando te pregunta la profesora y dice... Johnny, ¿tienes algo que decir? Y te quedas así en plan... No. No. En fin. No te lo dudas, profe. Pues le vamos dando, ¿no? Me dan pena que no estén Mariel y el otro chico. Bueno, en verdad no sé si era chico o chica. Mariel y... Kamunchi o algo así era. Que esos muchachos estuvieron hablándome durante todo el directo. Yo no sé de dónde salieron, pero eran unos cracks, ¿eh? Esas dos personitas. Todo entendido. Pues voy a ir dándole al juego. Hola, Rafa, ¿qué tal? He visto que me has comentado en el YouTube. Es que me he creado el canal de YouTube, pero no creo que suba nada, que no suba aquí. O sea, va a ser literalmente el directo pasarlo de aquí a allí y como mucho editaré pocas cosas. Porque mientras tanto, pues no sé, tampoco tengo muchas cosas que hacer. Salvo que piense algún juego que en directo sea más coñazo de jugar y tal, seguramente lo que resuba serán directos. Para que la gente me conozca por YouTube y se venga para acá. Para aquí, para acá. A ver. Vale. Son ya y cuarto. O sea que voy a empezar a jugar. Tampoco lo voy a alargar mucho, tío. Porque si no me voy a ir a dormir a las tantas. Uy. ¿Sale el juego? Espérate, a ver si me sale ahí. ¿Sale o no sale? Hostia, lo que tengo que activar es el audio del escritorio para que se escuche el juego. Ahora se debe de estar escuchando y viendo. O sea que, de puta madre. Insulto mucho, tío. Esto no es family friendly este canal, ¿eh, Rafa? ¿Qué has visto todos los directos? A ver, me imagino que los habrás visto saltándolos, ¿no? Porque, escúchame. Aguantarme a mí durante cuatro horas que suelen durar los directos, tiene que ser pesadito. Oye, le he dado a continuar, pero... ¿Qué te va a ver las ocho horas? Y yo flipado. Ostras, tienes que estar aburrido, en verdad, ¿eh? Oye. Aquí fue donde lo dejamos ayer. Bueno. Soy todo pesado diciendo que lo dejamos ayer, pero en verdad fue el lunes. Ahora sabes cuál es el problema. Que como no tengo a Mariel y al otro chico, a Kamunshi, chivateándome cosas, voy a estar todo perdido en el juego, tío. ¿En serio te lo has visto? ¿Y qué te parece? Dame tu opinión. ¿Qué debería de mejorar? Por cierto, ¿escucháis bien? Bro, yo estoy cagado. ¿Qué pasa, Morquí, tío? ¿Se me escucha bien y se escucha bien el juego? ¿O le bajo el volumen a mi voz? ¿Le bajo el volumen al juego? A ver, que tampoco hay mucho que escuchar ahora mismo, ¿sabes? Están bien. ¿Te gustan entonces los directos? A ver. Se puede mejorar, ¿no? Sí, se escucha todo bien. Pues ya está. Para adelante. No sé para dónde tenía que ir. Creo que por esta puerta no se puede abrir. Tío, llevo literalmente un día sin jugar. Y ya no me acuerdo los controles, tío. Esto. Vale. No estoy en el mood de que sea un juego de miedo. Y me voy a llevar sustito más de la cuenta, tío. Porque no estoy pensando lo que tengo que pensar. ¿Voy? Vamos a ver. Esto está muy oscuro, ¿eh? Por aquí. Y esta sala. Mañana tiene clase. Lo voy a resumir. O sea, que si te aburres lo vas a poder ver. Molky, ¿sigues por ahí? Si sigues por ahí, ¿has jugado alguna vez este juego? O tú no eres mucho de jugar al juego. Es que en verdad no lo sé, tío. Tu personalidad me confunde. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Entendemos que es un cadáver. ¿En serio te da miedo? O sea, en realidad, yo jugar me da miedo. O sea, y ahora mismo no. Porque, tío, hago los streamings y en verdad el otro día descubrí que es que, como estás hablando con el chat o cualquier cosa de esas, como que se te pasa un poco el miedo. Pero es verdad que la primera vez que lo jugué, tío, no lo soportaba. Lo jugué con mi hermanastro y es que literalmente no podía. Uy, que no veo nada. No podía, tío. Pasé como en la primera zona que era literalmente meterte por una... Por una ventana. Y... Y después de eso salí corriendo. Mira, este es mi primo, tío. ¿Lo conocéis, tío? ¿Has jugado al Resident? Tío, yo no he jugado nunca, ¿eh? Al Resident Evil. Ayer me... Bueno, joder, qué pesado diciendo ayer. Bueno, cuando digo ayer me refiero al otro día. Eh... El otro día me recomendaron el Resident Evil Biohazard. No sé si lo jugaré, la verdad. Me cago en la puta. Hola. ¿Eh? Hostia, que lo está... ¿Viene a por mí? ¿Está viniendo a por mí? Eh... Creo... Que sí, ¿no? Sí. ¿Pero y este está bien? Bueno, no mucho. Bueno, que te dejo ahí, ¿vale? Venga, hasta luego. Hostia. Que va a venir todo el camino. ¿Eh? ¿Eh? Eh, mierda, tío. Ya empezamos. No veo nada, tío. Nada mía está... Va apareciendo por la esquina. Qué cojones. Este no da miedo hasta que te pegan un sustazo, en verdad, porque... Joder. Y yo, bro. ¡Coño! Pelearse, ¿no? Dejarme tranquilo. Si es que no veo nada. ¿Hola? No veo nada, tío. Esto es la putada que en este juego, como te quedes sin batería... X, ¿eh? No veo, tío. No veo. Una pilita. Pero el Resident Evil, ¿en verdad es un shooter o es un juego de miedo como tal? Mierda, tío. ¿Me ves? Es un juego de miedo. A lo mejor lo juego, ¿eh? Ha dicho que son tres fusibles, ¿verdad? El Resident Evil, ¿no? Nunca. Ahí te puedo ayudar hasta, joder. Que llegues a la vieja del pasillo. Mierda. ¿Cómo cojo esto, tío? Me va a golpear. Me va a golpear. Cervecita y lo volvemos a intentar. Ya sabemos que hay uno en una puerta y otro en otra. Y que me imagino que en el medio habrá. ¿Dónde era? Pues... Me pierdo pechada, tío. ¿Qué era por aquí? ¿Era aquí? Vale, sí, era aquí. Primero, puerta de la izquierda, ¿no? Que este se la suda un poquito todo. Bueno, que sí, que te cojo el fusible este y me piro, ¿vale? Venga. Un saludo. Bueno, que sí, tortúralo, porfa. Pero a mí no. Por aquí estaba este fusible, ¿no? Eh. No. Caca. Hostia, ¿y ahora que tengo a los dos? ¿Qué hago? ¿Pero qué? ¿Estamos tontos? Bueno, nos echamos un footing. Venga, déjame pasar. Me encanta que vayan lentito. Uno corriendo y el otro lentito, en plan... El contraste. No, me golpean. No. Vale. No, cabrón. Joder, no he cogido la pila, tío. Y no veo nada. En verdad, lo que me raya de este juego es que no llega a ser de miedo del todo. Por el hecho de que es como puzzles, ¿no? Tienes que hacer misiones que son un poco puzzles. No es... No llega a tener excesivos sustos. Que sería lo que a mí me daría susto. ¿Alguien me quiere dar un consejito, tío? Porque ahora mismo no lo tengo bien claro cómo hacerlo, tío. Cojo esta primero. La de aquí, quizás, ¿no? Luego cojo esta... ¡Joder, tío! Es que este sale ahí. Directamente. Yo me vuelvo loco tantos pasillos. Literal, ¿eh? Yo... Yo hago las cosas por intuición, porque luego... Es verdad que no me quedo por donde estoy yendo. Yo, qué pesado eres. Chico, te driblo. Déjame, déjame. Pesado. Déjame, 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 déjame. Te cierro la puertita en la cara. Con eso no lo pueden tirar, ¿no? ¿En teoría? Vale. Vale, vale, vale. Lo hemos hecho. Ahora hay que... Intentar ir hacia el ascensor, que no me acuerdo dónde estaba. ¿Dónde estaba el ascensor? Vamos a esperar un tiempo. Y ahora... No puedo ver a través de esto. Ay. Se ve, pero no... ¡Mierda! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Hostia, todo bugueado, en verdad, ¿no? Si me ha visto de cara, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Se va ahí. Es que no veo nada, tío. Qué pesado eres, tío. Me hace gracia que rompan las puertas en vez de abrirlas. ¿Por aquí? Vale, sí, era la tolva esta, ¿no? ¿Y cuántos he cogido? Ah, los tres, ¿no? ¿Pero se cogió tres? Hola, Mariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pero si he cogido tres, ¿no? ¿He cogido solo dos? No me jodas que tengo que volver al mismo lado de antes, tío. ¿O no? Por aquí no he venido. ¿Qué tal, Tayo? Estos días, Mariel. Estaba comentando que sin ti y el otro chico... Difícilmente se me... Iba a poder seguir jugando, tío. Porque me enchivabais la mitad de las cosas, en verdad. Se me queda pillado el ratón, hombre. Ah, mira, aquí está. Y este... Pobrecillo, ¿no? A ver si hay alguna pilita por aquí. ¿Una pilita tonta? Nah. Me raya que te pongan eso como para cerrar la puerta. ¿Qué coño? Mierda. Eso no me lo esperaba, tío. No, ¿por dónde era? Me va a matar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Se me guardan los dos fusibles que he cogido? No se me guardan, ¿verdad? Me han dado bien. Ya llegué a ayudar un poco. Gracias. No se guardan, ¿no? Venga ya, tío. Pero ¿y yo qué sabía? Que ese muchacho iba a venir, tío. No tiene mucho sentido, eh. Yo creo que ha sido un poco teletransportarse. Lo primero, el del medio. Que sí, hola muchacho, no sé qué. Ah, que esto es una batería, tío. Antes me pensaba que era un fusible. Ahora venimos aquí. Cogemos este fusible. Hola, mi pana. Uy, me quedo pillado. Venga, venimos a por este. Torta que me he llevado. Cerramos la puertecita. Y le ponemos esto. El dedo ahí, todo reventado, eh. Vale. Hecho. Ya no entra. Ahora, pillamos el fusible. Y pillamos la pilita de aquí. Uy. Aquí está. Qué loco. Vale, ahora relax. Liberamos tensión. Va, va. Me voy a quedar sin... Voy a recargar esto porque me voy a quedar sin batería. Vale. Ahora, abro. ¿Hola? ¿Qué pasa, tío? Vienes a por mí, ¿no? Ya. No lo he imaginado. Bueno, pues ahí te queda. Un saludo. Ah, porque el que anda rápido se va paseando por todos lados. Qué cabrón. Déjame pasar. No, no. No, tío. No es mi culpa. Me he quedado pillado ahí con la camilla, tío. Algún tip que me queráis dar. Y si voy primero a la de este agujero, ¿qué pasa? Voy a ir primero a la de aquí. Que es la última que me ha quedado antes. ¿Viene alguien a por mí? Ah, que viene el cabrón este. ¿Viene alguien a por mí? Hasta luego. Saludito. Por aquí. Me voy a quedar sin batería. Va, 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 va. Uy, qué tensión. Cerramos esta puerta. No, esta para escapar. Entiendo que el de aquí ya no aparece entonces, ¿no? Porque es el mismo. Voy a echar esto por si acaso. Me lo prevé ni que curar. Vale. Inclusivo. Recargamos. Speedrun, ¿eh? De odlas. Vale. Por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ya. Ya sé que me quieres perseguir, pero porfa. ¿Qué pasa, Iván? ¿Cómo te va todo, tío? Aquí apoyando a tu primito, ¿no? Madre mía. Os tengo... Joder. No, tío. No, tío. No, tío, me ha tirado a la puerta. ¿Ahora qué hago? Eh, eh, eh. Es un poco falso, ¿no? Un poco falso, ¿no? Pero si iba yo corriendo. Mariel, por favor, ayúdame. ¿Qué debería de hacer primero? Ha sido un poco falso. Yo creo, ¿eh? Sí, vamos. Ja, ja. Apoyando los streamers pequeños. Ahí, ahí. Grande. ¿Por qué ahora no me sale este de aquí? Ah, sí me sale. A ver si dejamos de estudiar para streamear. ¿Pero tú o yo? Yo no me puedo permitir ese lujo, la verdad. La verdad es que las hostias que meten parece que dan fuertecito. Parece que pica. Va, 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 va. Ahí, ahí, ahí. Está hechísimo esto, ¿eh? Me he vuelto un free runner de low blast. No consigo pasármelo. La misión está de mierda, pero... A ver, que tampoco... Que nada más que llevo 40 minutos aquí. Me deberían de patrocinar. Ojalá ganarte la vida. Pues sí. Ojalá. Más que nada porque al final es algo que gusta, ¿no? De cualquier otra cosa... Puede gustarte, pero... Obviamente... Streamear, jugar y cosas de esas... Te entretienes más. Lo que pasa es que yo creo que en verdad... Si... Conviertes esto como en tu trabajo... Creo que... Llegará un punto en el que jueguen a cosas... Y no les entretenga, ¿sabes? Porque es como... Todos los días estoy jugando... Todos los días estoy streameando... Yo me imagino que también jugarán a cosas en privado... Los streamers, tío. Algún juego que no... Se atrevan a... A streamearlo... Con público. Bro. Vale. Iba a decir... No está el... El rápido, ¿no? Pero sí, sí está ahí. ¿Me sigue? ¿Me sigue o no me sigue todavía? Bro. Ojo, ¿primer sponsor? ¿Es la cerveza? Hola. Porfa. Quiero pasarme esta... Solo quiero pasarme esta parte del mapa ya, porfa. Dejadme tranquilo, tío. Creo que la he liado metiéndome aquí, ¿no? Hostia. Ha pasado, ¿eh? Mira, voy a cerrar 800 puertas y veréis cómo se teletransporta el cabrón, tío. Ahora me meto aquí a por esta. Oye, oye. Ahora no me hagas esto de las baterías. Se va a teletransportar, tío. Ahí me pica el ojo. ¿Ves? Porque he cogido eso. Que no pasa nada. Vuelvo para atrás, pero... Es un poco... XD. ¿Hola? Nos ha teletransportado, ¿no? ¿Hola? No me jodas. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Me estoy poniendo nervioso. ¿Qué hago ahora? Mariel, ¿estás por ahí? Joder, es que no quiero perder esta parte de la misión, que ya he puesto los tres fusibles, eso. ¿Y ahora dónde voy? Me cago en la puta. No, tío. Estaría feísimo perderlo ahora, ¿eh? Pero feísimo. Joder, tío. ¿Vosotros qué creéis que tengo que hacer? Los que estéis por ahí. Porque por ahí... Por el agujero donde ha caído el cadáver yo no quepo, ¿no? No creo que quepa, tío. Y obviamente tengo que hacer algo, pero es que no sé el qué. Vamos a tirar esto para acá. Yo digo que desinstalé si para el LOL. Lo veo, ¿eh? Es que por aquí no quepo yo, ¿no? Habrá que bajar. Habrá que ir bajada por la llave. Porque ha sido como que ha caído hacia abajo, ¿no? Hay unas pelitas por aquí, ¿no? No, ¿verdad? No. Laundry. Sí, hay opa al laundry, ¿no? Buah. Laundry room. Aquí está. Nada de locos. ¿Y ahora para dónde voy, tío? Hay muchas puertas. Esta supongo que no se puede abrir. Creo que es por la que está media abierta, ¿no? Vale. Pobrecillo, tío. La han metido ahí. Está feo eso, ¿eh? Eso sí, se lo pueden llevar de viaje en una maletilla, ¿eh? Porque cabe. Mamá, tengo miedo. Me sigue a alguien, ¿no? Esa música es de seguimiento, ¿eh? Literal. ¿Qué he dicho yo? Me cago en la puta. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Por aquí. No, no, no. Deja de... No, no, no. Porfa, deja de seguirme. Porfa. Ayuda. Mamá, tengo miedo. Mierda. Va a tirar esta puerta. Joder, tío. Déjame pasar. ¿Para dónde es? ¿Para dónde? No, tío. Que me vuelva a golpear. Ah. Cuando tengas el afiliado, me puedes suscribir con el slime. Como quieras. Eso ya es decisión de cada uno. Aunque se agradece. El afiliado no me queda mucho por tenerlo, ¿eh? Aún así. Creo que me quedan... Cuestión de seguidores. De que la gente me siga. ¿Qué es lo que había cogido antes que me habían empezado a seguir? No me acuerdo, tío. ¿Por qué tengo tan mala memoria? ¿Por qué tengo tan mala memoria? Vale, por aquí no es. ¿Qué había cogido antes, chavales? ¿Había cogido algo y el hombre me había empezado a seguir? ¿O me había metido en el baño y directamente...? Esto es el laundry. Venga, hasta luego. Este era el que me había empezado a seguir. Que supongo que es porque es por aquí, ¿no? ¡Vamos! Tire que me deje de seguir, mamá. Vale. ¿Qué he conseguido ahí? Vale. En la laundry he conseguido... Una llave. Y ahora tengo la opción de seguir para abajo. O para arriba de nuevo. Aquí ya he estado, ¿verdad? Aquí es donde está el hombre ahí, ¿no? Sí. Sí, sí. Eso me acuerdo del otro día. Me voy a quedar otra vez sin pila, tío. Hay que ver cómo se engancha teniendo la... La... La cámara en la mano, ¿eh? Vale. Nueva zona. Pero sin baterías. Y eso no me gusta. A ver, tío. ¿Qué juegos más vas a jugar cuando te lo pases? No tengo ni idea. ¿Tú cuál quieres que juegue? Quizás juegue al Red Dead o al... Me compré el... ¿Cómo se llama, tío? El The Witcher 3. Y quizás juegue al The Witcher que nunca he jugado. Es... Una vez que juegue al Kobe... ¿No te gustó? Verme jugar Joder Pues me alegro ¡Hostia! ¿Qué? Mierda A ver, esa es la intención en verdad, ¿no? Que entretenga Verme jugar Vale, ¿por dónde? ¿Por dónde tengo que ir? Me he caído este agujero ¡Hostia, qué rayada! ¿Puedo quitar esto o algo? Hola Por aquí encima Ya hemos visto el World Raider World Raider El fantasmico Ese topezao Por ahí es por donde me he caído Buah, en esta parte del juego Es cuando más Baterías de estas se necesitan Antes no necesitábamos tanto Ahora no para de gastarse No sé por qué le doy el clip derecho Cada vez que voy a coger algo Y quito la cámara Buah, puedo ir por dos sirios Ya empezamos Ah, pues no Por aquí no puedo Tiene pinta de que esta puerta Me la va a romper alguien Miente El que miento ¿Qué digo? No me gustan Las patatas bravas Es mentira Si me gusta ¿Qué costas? Uy, ¿y esta puerta? No, esto es cristiana ¿Para qué no la puedas abrir? La puertecita esa Media abierta XD Me voy a quedar sin baterías Otra vez Me cago en el suelo Cuanta tensión en este juego No la soporto De verdad ¿Oye? No, y me quedo sin baterías Yo es que también Eh ¿Qué hago? Venían todo lentito, ¿no? Los espero Sí, ya me he quitado el tinte de tigre O sea, no me lo he quitado Es que al final Como yo me rapo Cada tres semanillas o así Pues Se va Me lo puse el 23 de diciembre Creo que fue O algo así Antes de navidades Y nada Me duró hasta Enero Mediado de enero Llevo ya un par de semanas Si no No sé qué será lo próximo que me haga Si es que me hago algo Joder ¿Alguien ha visto Si en algún lugar había una pilita? Buah Es imposible pasarse este juego así Ahora mismo Me van a matar los tíos esos que estaban por aquí Vamos que si me matan ¿Por qué no te dejas tu tupé como antes? Pues porque ya no me gusta, tío Ahora Soy un chico más duro Y ya Esas cosas no me Los tupés no me van, tío ¿A ti te molaba más o qué? La gente me dice que estoy mejor rapado Me estoy perdiendo Hostia, me lo estoy haciendo bien Sí, porque así eres mi calvito favorito No sé si eso es un halago ¿Por qué pongo la cámara así? No la necesito Oh, oh La cámara, la cámara Que se te cae Que se te cae Cógela Cógela Anda Esto tenía que pasar, entiendo Que no me queda mal Ahora eres Hitman A ver Hostia, y ahora he perdido la cámara Sí La necesito Yo creo que el rapado le queda bien a la mayoría De gente ¿Cómo cojo la cámara de ahí? ¿Habrá una forma de bajar? Mamá, tengo miedo No, así te faltan dedos ¿Has visto? Es que me peleé contra un cocodrilo, tío No se me ven Nada, me los cortaron en el otro En el otro directo Entiendo que tengo que ir Por donde vea Porque si obviamente no puedo activar la cámara Nos podemos dar una duchita Una batería ¿Una duchita? Venga, una duchita ¿Cuándo hago otro directo? Pues no lo sé O sea, a lo mejor Mañana no creo Porque me voy a la montaña Pero quizás el viernes o así No tengo mucho que hacer O sea que por las noches Seguramente estaré por aquí Porque ya te va Mañana hay que madrugar Mierda Va, te vas a dormir Venga Que descanse, primo Te ca... Me acabo la puta Hostia, ahí hay uno Cada vez que me doy un susto Sufro por tirar el micro Porque el otro día ya Lo tiré y casi rompo Casi rompo el soporte ¿Hola? Uy, te veo un poco mal, eh Yo, no se parece Al de Marvel ¿Cómo se llama, tío? El que tiene la cabeza roja El Skull, ¿no? ¿Puede ser? Tiene toda la cara de Skull No me digáis que no Bueno, nos vemos, Skull Uy ¿La puerta? Cabrón, tú al menos Escuchas mi voz Que tranquiliza Yo no veo nada Tío, me estoy perdiendo Aquí estaba Skull Y por tanto Tengo que ir por aquí Es que no veo nada Además, tengo un foco Dándome ahí Para que se me vea Y claro Eso hace que vea Aún menos Sí Y ahora tengo que ir en Se viene El calvo ese ¡Joder! ¿Y por qué ahora no va la cámara? Ah, porque se ha dado un golpe, ¿no? ¿Quieres un ASMR? Estamos corriendo Huyendo de unos señores malvados Así soy yo Allá vamos Creo que en verdad No El juego me está diciendo que no Que por aquí no Venga, pues me vais a matar Me van a matar El ASMR De la perdición Muchas gracias Miguel Bosito por seguirme Me he dado cuenta de que De hace 12 minutos Pero lo siento mucho Estaba concentrado Muchas gracias, ¿eh? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde voy? Siempre dice Es que Oh ¿Para dónde tendré que ir? Obviamente Hacia ellos No es una buena idea Salvo que los traiga Hasta aquí Y ahora haga así Un quiebre Por aquí no puedo saltar Venga, hasta luego No, no ha salido a la alerta Por eso Yo no me he enterado Pero que yo sepa Tengo las alertas activadas, ¿no? Voy a mirarlo un momento, ¿vale? Alertas Sí Deberían de estar activadas No sé por qué Es verdad que no ha salido la alerta Yo no me he enterado Y mira que suenan fuerte Me hubiese dado un susto, ¿eh? No sé la verdad A lo mejor se me han desactivado Pero yo creo que no No deberían de haberse desactivado A ver, entiendo que por donde ellos están No es Y que es por aquí Porque por aquí yo no he venido ¿No? O sí he venido por ahí Sí he venido por ahí Pero es que ¿Qué camino alternativo hay? No hay ninguno, ¿no? Venga Hasta A la mini jefa No entiendo ¿Estamos tontos? Venga, sí, hombre ¿Para dónde era? Venga, ya Os juro No tiene sentido esto ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ya fuera coñas, ¿eh? No tengo ni la más mínima idea No tengo ni idea Me van a reventar No estoy viendo algo, tío No lo estoy viendo Y no sé el qué Alguien en el chat lo sabe Estaba intentando hacer la DEA A ver si no me ve Antes había aquí como una estructura para subir ¿O me he inventado ya? Quizás por ahí En vez de meterme por la ventana Por cierto, muchas gracias a todos los que me estáis viendo Y un besito Vale Voy a ir por aquí A ver No No, tío No Por aquí no Si estuviesen Mariel Y el otro chico Me dirían Ve por ahí Que es por ahí Pero Ahora mismo soy yo Ante el peligro Y por lo tanto No va a salir bien No sé cómo es, tío No lo sé Tengo que subirla a la segunda planta Y no sé cómo Por aquí no puedo Tengo que ir por aquí Le cierro esta puerta Le cierro esta puerta Si me meto aquí Espera ¿Qué pasará? Pues que no Pues que me ven, ¿no? Hola ¿Qué tal? Si, me dejáis Porfa Por ahí no puede ser Pero es que tienen una puerta detrás Tienen una puerta detrás Y me crea mucha duda De si se puede Abrirlo Cada vez tienen una línea de diálogo Diferente, ¿no? Hostia, había uno por fuera ¿Lo habéis visto? Yo vengo por aquí Vale Vale ¡Hala! No me acordaba De que yo había entrado por aquí No me acordaba Vale ¿Y aquí ¿Por dónde había entrado yo? ¿Por dónde había entrado yo? ¿Por dónde había entrado yo aquí? ¿Y la puerta? ¿Esto es una puerta? No, esto no es una puerta ¿Y yo? Ah, por aquí Memoria PED Total, ¿eh? Lo estaréis comprobando Suenan cositas, ¿eh? Esto es Iba a decir El mismo parkour de antes Pero antes lo he hecho bien ¿No? Partimos de esa base Oye Vale Vamos por aquí Y ahora Vamos a ver Lo estoy haciendo bien, ¿no? ¿O es que es por la puerta? Yo creo que no, ¿no? Por la puerta vinimos antes Ahí De nuevo, muchas gracias A todos los que me estáis viendo No tengáis miedo De comentar por el chat, ¿eh? Sois bienvenidos en la casa del señor Joder Y ahora tengo que dar este salto Va, va No llega Que a lo mejor ¿Qué? ¿Qué? Estoy bugueado Pausita que me estoy quedando Un momento Me estaba quedando sin batería En el portátil Y me iba a quedar Sin poder leeros Va, va Vamos a ello, ¿eh? Sin miedo, chavales Que aunque parezca que no El que conozco Ya estás de vuelta Hostia Vale Vale Bajo Entiendo que todo me indica Que tengo que bajar Por alguna extraña razón Pero puedo ir por ahí En verdad Ah, no Bueno, pues nada Pues bajamos Tengo que saltar ¿Y si voy por este borde? Por fin ¿Ahora qué hago? ¿Oye? Tenía que haberme caído aquí Entiendo que sí Que me iba a caer aquí Pero me he perdido Toda la animación Porque soy un torpe ¿Qué no? Oye ¿Hola? Ah, por aquí Por aquí Buah No, si yo digo que soy torpe Es por algo ¿Hola? Only one way out Only one way Pero hay una salida Uy Creo que te pasa algo en la cara, tío No sé decir el qué Pero te pasa algo en la cara Oh Me ha saludado ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo sabes que no eres un paciente? Buah Esa reflexión sería buena Sería un buen Cambio de guión, ¿sabes? En plan Que yo esté tan emparanoyado Como que Con un toque dado Que estoy simulando No sé si Bueno Es que en verdad Esto es spoiler Pero hay una película Que trata de eso De que es alguien Que está como En una isla Una película Y una isla Y están paranoiados Creyendo que es alguien Que no es Lo que me raya Es que alguien Ha roto una puerta, tío No, 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 no Ya empezamos Pudo gordo, tío Me ha visto Me ha visto No Vaya Que tal, Mariel Vale Aquí no hay res, ¿no? Joder, ¿dónde me escondo? ¿Por qué he cerrado esa puerta? Ah, me... Vale Creo que entiendo el concepto Me meto por una puerta Y salgo por la otra, ¿no? Supongo Y yo, ¿qué hace Ibai En el Outlast? Tío, no lo había entendido Pero sí Ha sido buena, ¿eh? Vente, Ibai Venga, hasta luego, Ibai Ibai mal, ¿eh? La versión mala de Ibai No sé si visteis allí el directo de Disaster Chef ese que hicieron Y el evento ese Ibai enfadado Literal, ¿eh? Y yo iba ahí enfadado Relájate, ¿eh? ¿Debajo de esta mesa me puedo esconder? Ah, no ¿Qué tengo que ir por aquí? ¿No? Sí Buah Ibai con las Danet Tío La verdad que La parte del cocinado de una hora Me lo he saltado Pero, ¿qué pasa? Que las natillas esas que hicieron Eran unas Danet Metidas en un bote ¿Qué pasa, Isma? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por pasarte por el stream Ibai Fuera de stream Literal Y yo ¿Y el pique que tenían Riobo y Ibai? ¿Qué lo tengo que tirar? Yo creo que era un poco coña, ¿no? Hostia, esto es el inicio Tiene pinta de que ya estoy cerca de final Que dijo que iban a hacer Danet Ibai no te cojo una Danet Se va otra En el cine Ha dicho que está Pero el cine está para arriba, ¿no? Le pilló más Haciéndolo de las Danet Es que no lo he visto, tío No le dijo nada Que bueno También te digo El resto de gente El resto de gente Hacía lo que le salía de la polla Y todo el mundo ¿Hace cuánto empezaste el juego? Lo empecé ayer Cuando digo ayer Me refiero al lunes Lo siento Lo empecé el lunes Hice un stream de cuatro horas Y ahora en este En teoría Creo que lo acabaremos Porque el juego es corto Me dijeron que me quedaban Como dos horitas O sea que yo creo que En un stream de cuatro horas Me lo hago Porque voy fatal O sea Voy demasiado lento A ver ¿Tú lo has jugado alguna vez, Isma? Vale Vale, vamos por aquí Y ahora Salto, ¿no? La musiquita La primera vez Que te ponen una música Que no sea de miedo, ¿eh? Está bien ¿Qué pasa? Ah, ¿qué es este tocando? No, pero te gustaría jugarlo La verdad que a mí me está gustando Yo no soporto los juegos de miedo Y... Me está gustando Es lo que he dicho antes Yo creo que es un poco más Más que de miedo De puzzles Que te ponen muy tenso Porque de vez en cuando Te da algún sustillo Pero en verdad Hostia, esto es el cine ya Aquí es donde estaba tocando Quiero ver la peli ¿Cómo la veo? Porque me han dicho Que tengo que ver la peli Exit interview Recordado en dezembro 27 1985 En Los Alamos, en México Clearance era alpha Subject doctor Rudolf Lernicke 14866 Deshidros A ver No había alteración No hay alteración No hay alteración No hay alteración No hay alteración En junio de 1943 No hay alteraciones No hay alteración No hay 못 No hay alteración Este farm es capaz de ser increíble de cosas extraordinarias. ¿Estás diciendo que el experimento necesitaba...? Proximidad a esto. A la madadera. Solo un subjeto de prueba que había visto un horror era capaz de activar el ángel. ¿Crees que tus subjetos de prueba lograron algo super natural? No. ¿Crees que contaron algo super natural? Nada es super natural. Entonces, ¿qué fue? Dije que el Project Wellrider era un puente. Un puente a una. ¿Se ha callado? Y ya está. Te dejan con la intriga, qué cabrones. Se ha acabado. La verdad es que me ha gustado, pero me gusta más ver las pelis de Marvel. Las de los Vengadores están mejor producidas. ¿Ya te has asustado en alguna parte? Sí, me he asustado en muchas partes. O sea, en bastantes partes. Seguramente haga un recopilatorio de sustos porque... Algunos sustos casi rompo el micro y todo. El DLC está mucho más fácil y super cool. Te va a encantar. Yo creo que lo voy a jugar, ¿eh? Me lo voy a comprar y creo que lo voy a jugar. Porque es verdad que me está gustando mucho. Sobre todo me gusta streamearlo, la verdad. Porque yo esto jugando solo es que de verdad que yo esto no lo juego solo. A mí me da mucho miedo esto. En plan, los juegos de miedo me dan mucho miedo y luego me voy a dormir y me rayo. Vamos a cerrar la secundita. Vamos por aquí. ¿Y si intentó? ¿Y si intentó abrir esa tecla? ¿Se le ve a través de las rejas? ¿Cuál era? ¿Era esta? ¿Se le ve? Sí, está ahí. Literalmente para reflexionar, Mariel. No, coño, pero yo sé que hay gente que... Hay gente que juega los juegos de miedo y se la suda, ¿sabes? En plan, juegan como quien juega, yo qué sé, un Call of Duty. Pero es que a mí de verdad que me dan miedo, tío. ¿Tú qué, ya la has jugado, Mariel? ¿Te sigue dando miedo jugarlo? O sea, y verlo. ¿O ya estás acostumbrado y sabes más o menos lo que va a pasar? Vale, pues por ahí no pasa. Si tú me dices que vaya para atrás... Vale. Vale. Cogemos la pilita. Me hace gracia porque dice batería, pero en verdad es una pila, eh. No, es que ni un momento de descanso, eh. Ni un momento de descanso puedo tomarme. Te pones nerviosa en las partes que cuestan. Uy. ¿Y ahora cómo paso? Cuando los puzzles, ¿no? Por así decirlo. No sé si se llamarán puzzles, no sé cómo se llamarán. Hostia. Oye. 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 No. Esta no puedo cerrarla. Vale. Pues vamos por el borde. Oye. 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 Sí, sí, va un poquito atrasado. Siempre los chats tienen... He intentado que tenga el mínimo retardo, pero también es verdad que al no ser afiliado creo que también se le añade un poquito más. Creo que va como 10, 15 segundillos de retardo. ¿Vale? ¿Salto al balcón o salto a la ventana? Literalmente hablando de sustos, ¿eh? Voy a saltar al balcón. Confiamos en que... Está mamadísimo. Está mamadísimo. Oye, y el que... El que... Molaría que de repente subieses aquí y te pusieran aquí un easter egg o algo, ¿sabes? Pero no. Uy. Pero si aquí era por donde no podía pasar, ¿no? Yo qué paranoia. Estoy dando vueltas en círculo, ¿no? Estoy dando vueltas en círculo, no entiendo. Tengo que coger algo de aquí. ¡Ah! Vale, esta es la llave para acceder a la siguiente planta. Vale, vamos por aquí. En verdad, si salto por aquí es más rápido, ¿no? Ah, no me deja. Esto está mal hecho, ¿eh? Me quiero tirar. No me... No me deja tirarme. ¡Hostia! Pues sí, sí me deja. Me he caído. Más que tirarme. ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé por dónde ir. Es el gordo, ¿verdad? No lo veo. Ah, no. No es el gordo. Eh. Por saco. Vale. De la segunda planta entiendo que subimos. Efectivamente. Y cerramos. ¡Uy! ¿Qué quieres tú? Vale. 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 Vamos a ver si encontramos alguna pilita. No. Tiene pinta de que está aquí, ¿no? ¿Quién es ese? ¿Hola? ¿Me vas a hablar? No. Uy, ¿a ti qué te ha pasado? Este es Voldemort. Vale. Vamos por la puerta. Estoy quedándose en batería. Voy a recargar. A recargar. Sabes como si fuera un arma. Vale. 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 Y la... Vale. Creo que tenía que mirar la otra sala primero. Vale. Vale. ¿Por qué le rezan a la televisión, tío? Vamos a leer las notas, ¿vale? Siempre le doy al escape. Es una que... De hace 25 años. ¿Cómo sabe la edad? El tiempo. Porque ponía la fecha, ¿no? Qué raro. No te atacan. ¿Por qué? Porque hay algunos que te atacan y otros no. Los que suelen llevar armas en la mano son los que atacan. Los otros son como que están emparanollados, pero no son agresivos. No todo el mundo ataca en el juego. Esto del misticismo nazi me ha recordado, ¿verdad? Lo de la película recuerda un poco a Malditos Bastardos, ¿eh? Malditos Bastardos, creo que sí. Hostia, ¿se estará convirtiendo el tío este? Quizá se ha dejado engañar por la basura del padre Martín. O quizá oye lo mismo que yo, pero con más claridad. Quizá es su forma de edad irse de este lugar. El cuero lo llamó... Puede ser que el periodista se esté convirtiendo poco a poco, ¿eh? Estarle rezando a un padre nuestro y a mon mí, ¿no? Uy, para el otro lado. Claro, claro. Me imagino que es... Es que estaban todos locos porque hasta el Trager ese, que era como el científico, en realidad también estaba... Estaba loco, ¿no? Hostia, ¿y ahora están rezando todos o qué? ¿Por qué están rezando todos ahora? Literalmente todos, ¿eh? Porque a lo mejor estos son como los fieles del padre. Literalmente me puedo escapar por aquí. Venga, hasta luego. ¿No? Vale, creo que es que es lo que tengo que hacer. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Voy a mirar el resto de habitaciones. Por esto. Que luego no me los leo, pero... Es que en verdad las notitas son cortas. Pero los informes es que son... Bastante largos como para leérselos, ¿no? O sea, yo qué sé. Se hará pesado, en verdad. Que lo veáis. ¿Y por qué les pasó eso? Pues no lo sé. Eso es lo que estamos intentando averiguar en este juego. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Y por qué está todo el mundo así? Se ve que estaban como haciendo experimentos. Por lo que he podido entender por ahora. Estaban haciendo experimentos como para conseguir un superhombre o algo así. Y... Como que se les fue de las manos. Y el propio... Científico... Estaba allá. Los code por sí me han cerrado la puerta. Por detrás. Por detrás. Aquí no puedo abrir porque sería volver para atrás. Y también hay un fantasma por ahí purulando, ¿eh? O sea que este juego tiene de todo. Científico... 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 Dios odia a... La enfermedad. ¿Ves? Y Trager era trabajador en Murkoff. Trager era el que me ha cortado los teos, para que te hagas una idea, si no sabes del juego. Si no me equivoco, los locos... Que más destacan... Como el gordo fueron expuestos a un experimento para poder controlar al World Raider. Vale, que querían controlar el fantasma. ¿Esto es una misa? Buah. Esto tiene toda la pinta de que me estoy convirtiendo en uno de ellos y... Y... Como que me están haciendo un rito de iniciación o algo, ¿no? ¡Muy Jehová! ¡Tú solo no has salido! ¡Esto es tu acto penultimente de observación! ¡La promesa de los profetas siempre fue la libertad de la muerte! ¡Y aquí está! ¡Tú estabas mirando la muerte de mi muerte! ¡Mi resurrección! ¡Y juntos, nos vamos a estar libres! ¡No es peligroso! ¡Me he fijado el alivio! ¡Te llevará a la libertad! ¡Nos vamos a estar libre! ¡Tú, mi hijo! Y si no lo grabo, ¿qué pasa? ¡No! 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 No me puedo acercar más, ¿verdad? Pues ya estaría Adiós al padre, ¿no? Hostia, ¿y vosotros? Me vais a dejar salir Pero si antes me estaban persiguiendo para matarme, ¿no? No entiendo O es que hay varios de estos Ha dicho que ha arreglado el ascensor Supongo que será por aquí Nos tiramos por aquí ¿Qué? ¡Uf! ¡Qué pesado, tío! ¡Cómprate un amigo, tío! Déjame vivir Déjame vivir Me está persiguiendo muy cerca Me va a matar De verdad ¿Consigues una intuición en este juego De por dónde van a ser las cosas? Pero bestial, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué he ido hacia la izquierda? Simplemente porque Acabas entendiendo cómo funciona el juego Y que te van a hacer saltar a algún lado ¿Sabes? ¿Por dónde vienen notas? Mira, me voy En ascenso ¡Hala! ¿Y el World Raider está hecho por nanobots? Si no me equivoco Pero no sé muy bien Como la aplicación de él Solo sé que no es un fantasma Y que fue creado a Drede ¡Hostia! ¿Hola? ¿Hasta qué planta tengo que bajar? Oye, oye Esto se ha arreglado, ¿eh? Oye Me estoy haciendo pis Ahora vengo Perdón El Silencio Elo Elancio El Gracias. 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 Bueno, ha sido como que hemos tenido que bajar con el ascensor y en vez de meternos en la primera, hemos seguido bajando. O sea, ahora estaremos como en un sótano raro, ¿no? Que será a lo mejor un laboratorio. Volver al juego. Porque esto tiene pinta de futurista, la verdad. Lo que no sé es por qué hemos bajado. ¿Esto es nieve? ¿Dónde estamos, en teoría? ¿Esto es nieve? Beth tenía pinta de ser algo científico. La pasión del Padre Martín. No puedo creer que el Padre Martín sea un hombre. No puedo creer. Maneras mierda de morir. Se lo transmitiré al mundo entero. Este... El prota se está volviendo tolay, ¿eh? Literalmente se está volviendo tolai Aquí, escape, escape Y aquí Tengo que ir por aquí Que me ha atendido una trampa No, vea, todo el spoiler, ¿no, cabrona? Oh, cabrón, porque todavía no me he enterado si eres chico o chica La verdad Mariel es nombre de chica, ¿no? No lo sé, la verdad Es... A ver, pero una trampa ¿Tú crees? O sea, a lo mejor Porque la has jugado, ¿no? Pero quizás es una reflexión tuya No sé si luego lo explicarán Pero puede ser que no sea una trampa Sino que... O que haya alguien que haya saboteado Que él de verdad quería liberarme Y... Como que ha habido alguien Que lo ha saboteado Bueno Y las cámaras esas, tío O sea, tengo yo mejor cámara que... La que tiene ahí, ¿no? A block Claro Estas cosas me las debería de estar leyendo, ¿no? Vamos a leerlo ¿Cómo se leían estas cosas? No me acuerdo A la jota ¿Qué? Buah No hay cosas pa' leer No hay cosas pa' leer El Evangelio de Judas, ¿no? Vamos a leer estas últimas dos Mortar el clame estandizado con su sabiduría Eh, ni idea Proyecto Bull Raider Mi decimocuarta autopsia De un paciente de Bull Raider Que no muestra más signos De haber aceptado la terapia Que los anteriores Se gustó todo un ligero aumento ¿Ves? Es como que lo están Metiendo en terapia Eres chica Me lo estaba imaginando Pero digo Vaya a ser Que sea chico Y se esté molestando Cada vez que Me refiero en femenino O algo Es como Uy Que se abre pa' dentro Pero y aquí ya no hay De eso O sea Entiendo que aquí ya no hay Flipados, ¿no? Esto ya será como Como un momento de relax Es que en verdad no lo sé, tío Porque si no ya hubiese acabado el juego Pero en dónde estamos Y parece que estamos En medio del desierto, ¿no? Hostia Tengo dos opciones O voy por aquí O voy por aquí Y si hay más puertas Buah Ya empezamos con las 800 puertas, ¿eh? Eh ¿Cómo? Pero si no me... ¿Qué pasa? 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 ¿Eso qué es? El fantasma ese de esos cojones ¿Qué hago? Y yo diciendo Que era un momento de calma XD Y he cerrado estas puertas Como ¿No? Little pick Little pick Little pick No Then Nos ha ayudado, ¿no? Nos ha ayudado Por alguna extraña explicación Lo que pasa es que creo que ya no puedo volver hacia aquí, ¿o qué? Vamos a ver Si hay alguna puerta que pueda Por donde ha salido él, quizás No, se ha cerrado todo Y por qué me ha ayudado si me estaba persiguiendo O es que se ha rayado Y mata lo primero que pide A ver si el fantasma al final va a ser el bueno Y todo el plot twist He escuchado una voz ¿Por qué me ha ayudado a ser el mal? ¿Por qué me ha ayudado a ser el mal? Hostia, que el fantasma le cuida ¿Y por qué le ha puesto Billy? Qué nombre más feo No peligro ¿Por qué me ha ayudado a ser el mal? ¿Por qué me ha ayudado a ser el mal? ¿Y por qué me ha ayudado a ser el mal? ¿Por qué no lo harían? ¿Por qué me ha ayudado a ser un mal? ¿Por qué me ha ayudado a ser el mal? ¿Y si sabe que va a destruir a todo el mundo para que lo abre? Tengo que matar al World Raider, ¿no? A Bailey ¿Y tú qué? Ábreme Que te pego una hostia ¿Y qué cuadro es ese? Tiene todo el acento con alemán, ¿eh? Ahora me imagino que se puede volver aquí, ¿no? Ah, pues no Está en rojo todavía El pobre bordaco que ya no me va a poder seguir Ibai ha muerto, lo siento, chavales Ahí está feo, está feo ¡Uy! No, estoy torpe con las puertas todavía, tío Voy a tener que enfrentarme al World Raider Y todavía no se abría una puerta, ¿sabes? No hay nada, tío Billy se va a mudar con Diosito, ¿sí? Van a hacer una gaming house Es que no sé ni por dónde estoy yendo Vale, sí Estoy yendo por aquí ¿Y qué? Vale Podría haber entrado por ahí Me resulta raro que haya tantas puertas Como con... Sin nada, en verdad, ¿no? Buah, tío, a este Pobrecito Muchas gracias a todos los que me estáis viendo Que nunca viene mal recordarlo Bueno, agradecerlo Recordar... Recordar... Puedo recordar que si me seguís Me ayudaríais muchísimo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Hola Déjame irme Vale Antes no me ha matado Pero ahora sí Y digo yo ¿Y yo qué hago ahora con este tío? ¿Dónde estoy? Solo pido una sopa Para regalarte Vale ¿Y qué hago con este tío? ¿Puedo atravesar paredes? Claro Si es un fantasma ¿Cómo no va a atravesar paredes, Luis? ¿Pero qué sentido tiene esta parte del juego? No lo entiendo No lo entiendo, bro No lo entiendo Buah, me desintegra, eh Me desintegra ¿Entero? ¿Entero? ¿O en mil gigos? ¿Entero? Vale No voy a contar de esos cheaters más Lo juro No acabo de entenderlo De verdad Porque aquí me sigue, ¿no? ¿Y yo qué hago? ¿Te queda todo poco en verdad? No tengo ni idea, tío Es que no sé dónde está Con la cámara no lo veo ¿Qué tengo que hacer? La luz nocturna entiendo que es el flash, ¿no? Pero si le pongo el flash No veo nada Apenas, ¿no? Y para ver a dónde va O... Vale Sí que se le ve, eh Sí que se le ve Vale, pero yo no veo un chipote ¿Y vale de algo cerrarle la puerta? ¿O las atraviesa? Es que fuera coñas Ese detalle es Un detalle grande, ¿eh? Va Venga Hasta luego, chavales No Creo que cerrar las puertas Sí le sirve Mierda Dame esto Venga, hombre Vamos a salir ya de aquí Y me va a decir ¿Ya está? Pero no ¿Esto qué es? Entro ¿De la válvula de fluido? Este es No me lo puedo creer Este es el... El fantasma Y lo tienen aquí así Sí que es paranoia En verdad Vale Recargo Y pillo Vale La válvula de soporte vital ¿Tú me dices algo? No, no Vale Es el que controla El fantasma Claro Porque al final Él es el fantasma ¿No? O sea Su mente Es el fantasma Y luego Los nanorobots O lo que sean Las nanopartículas Vale Por un momento Del juego He pensado Que el robot Que el fantasma Era bueno ¿Sabes? Porque me había salvado Del gordo Pero Ya veo que no Que lo ha hecho No sé por qué O a lo mejor Me estaba ayudando Y luego se ha enterado De que lo quería matar Y ha dicho No pues Ahora ya no Que en verdad Es tan fácil Como romper La cápsula Esa donde está El tío Y ya está ¿No? ¿Así de fácil? Hostia Ha gritado ¿Dónde está? No ¿Qué tengo que hacer? No No Mierda Eso no lo tenía Que haber hecho En verdad El juego Te pone En tensión Joder Vale Le he dado A esto Y ahora viene El tío ¿No? Es que Es súper Desagradable Ver el juego Así No sé Para vosotros Pero para mí Es que Deslumbra Muchísimo La luz Es horrible Pero horrible ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Tengo que cerrar dos válvulas Es que me ha dicho Que tengo que cerrar algo No sé si era Un interruptor o algo de eso Pero Pensaba que estaba ahí arriba Porque se ha abierto esa puerta Que antes no estaba abierta Pero ya veo que no Es que me da igual verlo O sea No va a cambiar nada El verlo Que El no verlo Venga Hasta luego Uy Y recargo la pila Es que yo también Y vuelvo a recargarla Es que no sé dónde es Me estoy poniendo nervioso ¿Cómo se quita esto? No sé dónde es Vale Y he recargado dos peces La pila No No Vale Ahora sí Vamos a ello Uy Uy ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí no estaba Me he saltado medio juego Bueno Medio juego Me habré saltado unos minutos de juego O unos segundos Tampoco lo sé La verdad Hoy no he leído lo de antes Que usas OBS o Streamlabs Uso OBS Entiendo que tengo que subir Estas escaleras Pero Esto es infinito O sea esto Hay que hacer un speedrun En estas escaleras ¿No? Porque si no Sí Y el otro que va volando ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Madre mía Ahí Quita todo Por aquí no me puedo tirar ¿No? No Vale Vamos Vamos Va, va, va Verdad Estos momentos Ponen hipertenso O sea No da tanto miedo ya Porque sabes lo que En plan Que lo máximo Pues te pilla y tal No va a haber un susto tremendo No me ha matado No me ha matado ¿Vas a jugar al 2? No Bueno Quizás sí Pero primero voy a jugar al DLC Seguramente No me ha matado Es que me dijeron Que el Mierda Que El DLC Estaba mejor Tenía que haber dado la vuelta Me dijeron que el DLC Estaba mejor que el 2 Vale, va Va, va, va Supongo que será poner la mano Pero yo no puedo poner la mano ahí ¿No? O sea, si Mis manos no tienen ideos Es falsísimo En verdad Sí Me dijeron que era una historia Paralela a esta Y que luego como que se juntan O sea, que empieza un poco antes Pero que luego se junta O algo así Hostia Hostia Estaría feo que me matasen ahora Que ya lo he conseguido todo Déjame No, no, no Relájate Porfa, relájate Muérete ya No, no, no No, no Vamos a leer las notas antes de salir. Pili ha muerto el wall raider, el enjambre, o lo que quiera que sea, ya no está. No sé si lograré escapar al simulator en este lugar, pero soy libre. ¿Por dónde tienes que salir, campeón? Buah, me estás reventado, eh. ¿Y si te tomas un descansito? No voy a comentar ese comentario. Buah, pues sí, tenemos que salir de aquí así. Otra hora de juego nada más que saliendo, ¿sabes? Ahora será lo típico de un Call of Duty que llegan los refuerzos, ¿no? Una unidad de élite. ¿Puedes hacértelo tú solo? ¿Cómo? ¿Cómo? No. 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 O sea, el periodista se ha convertido Al final Se ha convertido en el Fantasma, ¿no? Pero, ¿y cómo lo sabían los otros? ¿Y de dónde han salido Los militares esos? Hostia, tú Pues ya está Terminado, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí A todos los que me habéis ayudado Por el chat y todo, sobre todo, muchas gracias A Mariel Que has estado en los dos streaming Ayudándome Joder, tío Ahora, ¿sabes lo que me pasa? Que me crea un vacío Porque Tengo muchas preguntas, tío El Outlast 2 ¿Es una continuación de este? ¿O es otra historia totalmente diferente? ¿Lo sabes, Mariel? Porque, claro O sea, me han intentado matar No sé dónde han salido los militares Vamos a suponer que yo que sé Por algún extraño estaban ahí Me han matado porque, de verdad Yo me he convertido en el fantasma Claro, en el momento En el que los mato a todos ¿No? Porque es como que me han empezado a disparar Y yo los he atacado Y los he reventado ¿Yo ahora qué hago? ¿Me quedo también por ahí pululando Como el anterior fantasma? ¿O salgo al exterior y Empiezo a reventar a toda la humanidad? ¿Eh? Eso es una pregunta Yo creo que se han confundido Con que era uno de ellos Por cómo estaba Claro, pero es que estaba El de la silla de ruedas Que sí me había visto Antes de entrar ahí O sea, él sabía Y literalmente Él me ha dicho Mata al fantasma ¿El Outlast 2 tiene algo que ver Pero fuera del manicomio? Solo una pregunta ¿Sale el prota Del Outlast 1? Sí va con la historia Pero antes de Hay dos cómics Antes de llegar a la historia Del 2 Fuera del manicomio ¿Hay cómics Del Outlast? ¿Hay escena post-crédito? Los voy a dejar Por respeto Pero Hostia, tú Esto no me lo veía venir, tío O sea La que ha liderado El prota Que sí Grabando todo Todo lo que ha sufrido Para luego Acaban muertos, tío Bueno, abducido O como se le llame esto Sí, que hay historia Antes del 2 Que no están El Outlast 1 y el 2 Ligados Uno detrás del otro Sino que hay como Un vacío En la historia Que se complementa Con los cómics No es el pie Según tú Hostia, ¿y ya se ha acabado? Tengo una duda ¿Y esto de Nueva partida Whistleblower? ¿Este es el DLC? ¿Eh? ¿Y lo tengo? Es que no sé Si lo tengo La verdad No nos vamos a mentir No sé si Si Porque es que Yo no compré El Outlast Lo conseguí gratis De algún modo En el Steam Creo que lo dieron Alguna vez Por algo O es que es gratis No No es gratis Es que yo creo Que el Whistleblower este Porque es Nueva partida Nueva partida Whistleblower Yo creo que es El DLC Esto de capítulos ¿Qué es? Ah, que puedes Puedes elegir Si quieres hacer Alguna parte ¿No? Ya está Cremaet Cremaet eres tú Mireya Porque te has puesto Un buen nombre Si eres tú Ah, que vienen Los dos juntos Ah, ves tú Hostia, pues yo creo Que en el próximo Directo lo Lo haré Ahora ya no Porque si empiezo Ahora No sé cuándo Voy a acabar Cómpratelo Iván, tú quieres Que lo empiece ¿No? Por cierto A los que me estáis viendo Y no me seguís Os agradecería Que me siguieseis Vamos a darle Cremaet ¿Quién eres? O no te conozco Es que Tienes Un buen nombre Y me confunde Tú, Mariel ¿Sigues ahí? ¿Los has jugado a todos? ¿Tú? O sea Al uno Al dos Y al DLC Creo que sí ¿No? Me lo dijiste El lunes Y yo de una Que todavía No has hecho Cuatro horas Ya, no he hecho Cuatro horas Pero voy a mirar El Whatsapp Voy a mirar El Whatsapp Porque Creo que quizás Me reclaman Pues no No me están reclamando ¿Qué te doy A cambio De qué? Cremaet O sea El stream Va con un poco De retardo O sea Que hay que Contextualizar Las cosas Es que Para hacer las cuatro horas Me debería de ir A las dos Y pues no sé Creo que me voy a ir Y luego ya Porque es que también Estoy reventadísimo Hoy tío Y luego ya No sé Mañana no Porque me voy al monte Pero el viernes Creo que Puedo hacer El segundo DLC El segundo O sea El segundo DLC El DLC El DLC Cuanto Cuanto tiempo dura O sea De normal Y luego yo le sumo Un par de horas Que es lo que tarda de más Que en verdad Me dijisteis Que me quedaban dos horas Y lo he hecho en dos horas El dos es muy bueno Pero uno espera La continuación del manicomio Y te saca un poquito De contexto Ya Me imagino En verdad Y porque no lo hicieron así Aunque sea Diferentes historias Porque también es verdad Que seguir con el manicomio Es un poco Que haces Llevas ahí A una persona ¿No? Al manicomio Y al final Va a hacer lo mismo Que el prota Aunque sería Como Una buena idea En plan Que siempre pase lo mismo ¿Sabes? Que siempre Pero yo que sé Eh Iván te lo he dicho antes Uso OBS Es que no lo había leído Al principio Y luego ya lo he leído Uso OBS Y todas las cosas Pues Los overlays Y todo eso No Los diseño Con Photoshop Y el Si Y tú también Me imagino Que esa es a lo que Voy con retazo ¿No? Ojeje Ojeje Crema Sígueme Eres Mireya ¿Verdad? O sea Es que me estoy rayando Porque Porque es típico Un hombre que se ponía Se pondría Mireya Más que nada Porque le quería poner Así al perro Ostras Pues no lo había escuchado Ni te rayas Uso el OBS Tú streameabas ¿No? O sea ¿Te había visto streamear Fornite o algo de eso? Si queréis hacerme alguna pregunta Respondo Tío pues te ha quedado guapísimo Gracias Venga Mariel Nos vemos el viernes Seguramente empezaré Sobre la misma hora Sobre las 10 Y será un placer Tenerte por allí Por el streaming Bueno por aquí Muchas gracias por todo Que no oí yo Vale ¿Y quién eres? Tienes otro nombre Que no sea Cremaet Para dirigirme a ti Hombre Qué pesado Esa que Vale Eres tú Tuve una temporada En cuarentena Que sí Pero del LOL Ahora streameas el LOL ¿Y Minecraft? No Minecraft con C Con Uf Espérate 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 Minecraft con C ¿Qué cojones significa? Minecraft con C A que con el Minecraft Conseguiste 71 follows Hostia ¿Y eso? Qué guay en verdad Yo el otro día La verdad que salí muy contento Porque llegué a tener Casi 20 personas Tuve 18 Creo que era Tuve 18 Y como que se pasaron Por el stream 150 personas O algo de eso Era O sea que súper guay Y me siguieron Lo que pasa es que me siguieron 17 Que está bien O sea Hoy creo que me han seguido 5 El otro día Es verdad que vinieron mucho a gente Nueva Muy guay Muy guay La verdad que me alegro de haber streameado el Outlast Me lo he pasado muy bien Y voy a hacer el recopilatorio de Seguramente de mis sustos Y me voy a echar unas risas editando eso Tío Buah Es que me he pegado buenos sustos Me he pegado buenos sustos A ti te gustaría volver A streamear ¿Te refieres? No sabes que subir o hacer A ver No sé Siempre A lo que juegues Últimamente a que juegas Pues sube eso Tampoco A mi es que me gusta lo de streamear O sea Yo no estaba muy convencido Porque digo Y que subo Y que tal Pero Es verdad que Que mola Hablar con el chat Y jugar a juegos Muchas gracias por seguirme Está súper bien Antes con el antiguo internet No Perdía fotogramas Y cosas de estas Y aquí En las ¿Cuántas horas llevo? Dos horas y media No he perdido ni un solo fotograma Va súper bien Juego a la Switch O al FIFA De la Play Ya Y no puedes conectar Bueno En la Play Si puedes Si puedes Vincularlo con Twitch Y streamear Creo ¿no? Lo que pasa Que no sé muy bien Cómo es eso Yo es que no tengo consolas Tío Yo solo tengo el ordenador Es que claro Si Pones en la Play Streamear Puedes hablar Entiendo Por el micro De la Play Pero Eh Pones el micro De la Play Y luego No tienes ningún Sistema en plan OBS O cosas así Entiendo Solo streameas Como el juego ¿No? En la putada Por pena Nada más Hija de puta Como se nota Que eres Mireia Si pero es mega cutre Y no hay escenas Ni nada Claro Es eso O sea Porque Uy ¿Me están llamando? Ah no Al final Si no tienes Un Un OBS O algo así Lo que no sé Es si puedes mandar A través de internet Quizás Por conexión a internet No puedes mandar Eh De la Play Al Al ordenador La imagen De algún modo O sea Como cuando mandas Por ejemplo Yo puedo poner Que la imagen De la De mi portátil Se vea por el OBS Lo puedo llegar a poner Incluso puedo llegar A mandar Este ordenador Y usar el portátil Como pantalla Tú no puedes hacer Lo mismo Pero con la Play O sea De algún modo Que el ordenador Reconozca la Play Ya se habría internet O por un cable No sé si Se habría algún tipo De cable Un HDMI Bueno un HDMI No creo Pero un USB O incluso un cable De red local De internet Puede ser Que puedan mandar La imagen De un lado A otro Todo investigarlo Y estaría guay Porque entiendo Que la gente normal O como se hacía Antiguamente Para Youtube Y todas esas cosas Era con Con Como se llama Con capturadora ¿No? Era con lo que se grababa Antiguamente Te llamo yo Vienes a mi cama Ahora voy Ahora voy Te he hablado Por Whatsapp Es que tengo Un portátil No PC de sobremesa Aún así Aún así O sea No quita Tú Necesitas una capturadora Claro Necesitas una capturadora Eso es lo que pasa Como la del gato ¿Y cuánto cuesta Una capturadora Tío? Cuesta mucho dinero No sé cuánto puede llegar A gastar una capturadora Antes es verdad Que eran bastante caras Pero yo creo que Después de tantos años Y todo Y con el boom De Youtube Y de Twitch Yo creo que Se puede pillar Una capturadora Más o menos A un precio razonable Aunque claro Es verdad que Es un Un gasto Que haces Sabiendo que Que quieres streamear Una pasta Que no tengo Claro Es eso Que es un dinero O sea yo En serio No sabes quién soy Eres Mireya Tío Qué pesada eres Y Reye Guti Es mi primo O sea Ahí estáis Entre familia Podéis hablar Mira yo Si te fijas El micro que tengo O sea tú te esperas Que a lo mejor Como no se ve aquí Es un micro bueno Pero No tengo antipop Partiendo de eso Pero es que mi micro Es el micro este Típico De Que lo tenía yo Para jugar Al karaoke Con mi hermana Literalmente Para jugar Al karaoke Del ordenador Creo que era Incluso de la Wii No estoy seguro Creo que era del ordenador Un karaoke Que le regalaron A mi hermana Y Y lo tengo sujeto Esto es muy cutre Vale Esto es Desmontando mi setup Increíble Literalmente Es Un rollo De estos De papel El palo largo Es un rollo De papel De De papel De este De regalo Vale Un cartón De papel De regalo El rollo Del medio Y luego Un rollo De papel De váter Que los tengo pegados Con fiso Para que me hagan De soporte Del micro Luego abajo Tengo puesto Una Una jarra De cerveza Gordita ¿Sabes? Para que Se quede el palo Hacia arriba Y luego Un montón De cajas Aquí delante mía Un montón De cajas De zapatos Son Tres cajas Una de Nike Una de Fila Y una de La Costa Y tengo Las tres cajas Una encima de otra Luego La jarra Luego metí Adentro El palo largo Y así es El soporte De micro Que tengo O sea Porque al final Yo no Yo no me puedo Gastar el dinero Ahora en esto Y dentro de dos días Dejarlo Si empiezo a ganar Dinero con esto Que ojalá que sí Pues me compraría Un micro Con soporte De micro Me compraría Quizás una cámara Mejor Un Un texto De luz ¿Sabes? Que se me Que ilumine bien Porque esto es una lámpara Lo que yo tengo ahí Es la lámpara De escritorio Con una bombilla Blanca Y le he puesto Como un papel De sonarse Los mocos Pero roto Que solo sea Una lámina Lo he puesto Delante de la luz Para que disipe La luz Para que no sea Una luz fuerte Todo es así ¿Sabes? En plan El Adri sabe Que streamea Sí, sí, sí Sí lo sabe El me siguió Cuando streame A Seto Corsa Creo Sí, sí Lo sabe, lo sabe Y fue de Mis primeros seguidores Creo Mira Si miras Debajo del stream Te salen todos Mis seguidores Creo Toda la gente que me sigue Y Adri estaba por ahí Creo Adri, Adri Uy Pues no Qué cabrón No me sigue O puede ser Que sí me siga Pero no me sale Pero Sí Una vez se pasó Me saludó Y tal Pues nada Seguro que está usado El que Buah, tú sí que vas con retardo ¿Cómo se nota que el internet Va fatal en tu piso? Iván, te la presento Es mi novia Cremaete En Mireya Bueno, y aquí diciéndoselo A vosotros dos Y a otras dos personas más Porque sois cuatro en el stream No sé por qué hay gente Viéndome Pero ¿Qué pasa, chavales? Bueno, venga Muchas gracias, Pedro Por Seguirme ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, tío? Me alegro de que te pases por aquí, tío Pero ya voy a chapar, eh Tío, pues yo no sabía que streameabas, tío Menos mal Que lo pusiste en Insta Porque ni idea Al principio no lo quería poner en Insta Lo puse en Mejores Amigos Porque me daba cosas Y Estaba pensando O sea Al final para el círculo Como más cercano, ¿no? Y Empecé Los dos primeros streams Fueron así Y luego dije Tío ¿Qué más me da? Porque Es lo típico, ¿no? Que la gente te lo La gente Que el pañuelo de los macos está usado No, no, no está usado Pero yo qué sé Tú, por ejemplo Yo estoy usando Instagram Y yo veo un chaval Que sube una story De hoy, hoy, hoy Streameo, no sé qué, no sé cuánto Y digo Vaya flipao este Que claro Que esto lo hablé En uno de los streams Y creo que en el primero O en el segundo Creo que en el segundo En el de DZ Lo hablé con uno del chat Que es que al principio Cuando no te ve casi nadie Es como que la gente piensa Baja el nota esta ¿Qué está haciendo ahí Jugando a juegos? No sé qué Luego cuando eres famoso Sin embargo Si ya te dedicas a esto Y ganas dinero con esto Piensa Yo qué sé Como que te respetan Pero al principio Nadie te respeta Porque es como ¿Qué haces ahí Perdiendo tu tiempo? Y a mí me daba Un poco de vergüenza por eso Porque digo No sé A ver si la gente Pues Que sé Que es muy tonta Y habla de mí A la espalda O cualquier cosa Y luego Dije Mira es que me la suda La gente Ya de por sí O sea No sé por qué Me estoy rayando Por decirlo Yo lo digo por Instagram Y la verdad Que cuando lo dije Por Instagram En público Que no era Mejores Amigos Fue en el anterior streaming Vinieron casi 20 personas Bueno En plan Como Llegué a tener 20 personas Viéndome Y Y súper contento O sea Al final Pues ya está Y al que no le guste Pues no va a entrar Y al que Le guste Pues entrará Y estará aquí un rato Lo acabas de ver en Insta A apoyar Tío Es verdad que lo debo De subir un poco antes Tío Lo de El stories Porque ya me lo han dicho De Si me llegas a avisar Un rato antes A lo mejor Me meto al principio Al menos No sé qué Pero La próxima vez A avisaré Con un par de orillas Con un par de orillas Quien no apoya No apoya Pues como se nota Que no estoy En Mejores Amigos La verdad que no No está así Lo siento Pero porque A ver Ahí subía Cosas más Más de colegio Más No sé Que es para la familia Está un poco feo Pero si quieres te meto A ti te puedo meter Hay confianza Y pues nada Pues ya voy a ir Zafando el stream El viernes Streamearé También sobre las 10 Si os queréis pasar Haré el El DLC de los Es que no sé En verdad Bueno sí Porque O sea lo voy a hacer Porque a Mariel Le he dicho Que lo voy a hacer